Bueno, pues buenas tardes. Hoy vamos a tener una magnífica exposición de cómo emprender en esta era de la información, lo que es esta nueva economía que tenemos emergente. Para ello tenemos a Diego Blanes, un gran amigo, y una persona ya ducha con el tiempo en los negocios, y su cariño de su mano nos va a dar esta exposición. Así que, venga con todos vosotros, Diego Blanes. Adelante. Bueno, oye, buenas noches. Y bueno, pues con estas presentaciones, ¿verdad?, pues cualquiera de estos negocios, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la economía colaborativa. Dentro de la economía colaborativa es cómo emprender en la era de la información. ¿Por qué le he puesto este título? Porque... Vamos a ver... Espero que me corran las... Sí. En el libro La escuela de negocios, es de Robert Kiyosaki, en el capítulo 5, me parece que es, dice que el mundo, es uno de los artículos que más me ha gustado, dice que el mundo ya asimiló la idea de que terminó la era industrial y hemos entrado en la era de la información. Los negocios, como General Motors, como la Ford, etc., forman parte de la era industrial. Pero compañías, franquicias, como McDonald's, son la frontera entre la era industrial y la era de la información. Pero los negocios de mercadeo en red o el network marketing son la verdadera demostración de la era de la información. ¿Por qué? Porque trabajan sin empleados, sin jefes, sin horarios, con pequeñas inversiones. Solo con información. O sea, que ahora ya no estamos... O sea, ya no es el que más tiene, sino es el que más sabe. Estamos en la era de la información. Por lo tanto, el saber, el leer, los libros, el dinero, está en la biblioteca. Pero no en forma de dinero, sino en libros, ¿no? Bueno, entonces, pues vale, ese soy yo en uno de los eventos que organizamos. Y bueno, mi historia, pues es... Yo era empresario. Tenía 20 personas en la construcción. ¿Y qué pasa? Bueno, pues estaba ahí. Después de 40 años de cotizar a la Seguridad Social y de trabajar, resulta que con 45 o 50 años ya era viejo para trabajar. Entonces, bueno, me dieron una paga de 400 euros y eso es lo que yo he conseguido trabajando 40 años para llegar a mis 63 años y que me den 400 euros, ¿no? Entonces, bueno, estaba ahí, ¿vale? Llegó Jesús y Ana y bueno, me explicaron este proyecto, ¿vale? Entonces, ¿este proyecto en qué consiste? Este proyecto es como... Digamos que trabajamos igual que las franquicias, ¿no? Con un sistema. Un sistema que no se puede dejar de seguir. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos años de experiencia. Por ejemplo, nuestro sistema lleva 60 años creando millonarios. Por lo tanto, es un sistema ya creado que hace muchísimo más fácil el negocio, ¿no? Entonces, nuestro negocio, como digo, es como McDonald's, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente conseguimos con el mercadeo en red? Con nuestro negocio. Pues conseguimos algo que se llama activo. ¿Qué es un activo? Un activo, pues para poner un ejemplo, vamos a comprar este bloque de pisos. Vamos a poner 50 pisos y los vamos a alquilar a 500 euros y vamos a ganar 25.000 euros. Estés o no estés. O sea, un activo quiere decir que vas a generar un dinero que puedes estar en las Bahamas, donde tú quieras, pero tú cada mes vas a generar ese dinero sin tener que trabajar más. Entonces, para empezar este negocio, lo primero que yo creo que hay que hacer es, ¿qué vamos a hacer con ese activo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque si nos ponemos a pensar, lo que está claro es que si tenemos un activo que estamos ganando 2.000, 3.000, 4.000 euros, yo creo que nuestra vida no sería igual, ¿verdad? Algo cambiaría, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese activo? Pues yo creo que es crear un objetivo claro y en tiempo real. ¿Para qué? Pues para que nos haga mover, para que nos haga enfrentarnos a los nos, para coger creencia y poder hacer este negocio, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Bueno, pues entonces yo estaba aquí, empecé a hacer el negocio y, bueno, por ejemplo, o sea, por supuesto, empiezas a educarte, empiezas a trabajar el negocio, y leí un libro o un vídeo que un chico joven decía, resulta que estábamos en, estábamos en la universidad y el profesor nos estaba, estaba estudiando economía, ¿no? Económicas. Decía, les estaba explicando la ley de la oferta y la demanda. Y entonces les decía, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede cuando en el mercado hay muchas naranjas? Entonces, todos los alumnos decían, hombre, por supuesto, pues que baja el precio, ¿no? Entonces, empezó a dar ejemplos y el chico este decía, levantó la mano y le dijo, oiga, profesor, ¿qué pasaría si hay muchos profesionales en el mercado buscando empleo? ¿Qué pasaría con su sueldo? Entonces, el profesor le dijo, no, no, bueno, ese ejemplo no, ese ejemplo no, vamos a seguir con otro. Entonces, claro, él se frustró mucho porque dijo, oye, ¿por qué este ejemplo no le interesa, no? Entonces, bueno, empezó a investigar por internet y tal, y se dio cuenta de que al año se gradúan miles y miles de jóvenes que le van a dar el mismo cartón que él. Van a acabar la carrera y van a tener que salir ahí a entregar currículums y buscar trabajo. Como decía, él dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Que es lo que la era industrial nos ha enseñado a estudiar, trabajar, jubilarnos y esperar nuestra Navidad, ¿no? Entonces, claro, él, pues siguió, siguió informándose y otra reflexión muy importante fue que que miró y dijo, de todos estos miles de jóvenes, solo uno de cada 20 encuentra trabajo, los otros 19 no. Entonces, claro, pues todas esas cosas no le gustó, ¿no? No le gustó. Bien, entonces, yo lo que quiero que veamos es, por ejemplo, en el sector automovilismo del automóvil, cómo ha cambiado desde que empezó ahora. Fíjate el cambio tan brutal que han dado los automóviles, ¿no? Un automóvil, ¿de cuándo empezó? Ahora. Y ahora vamos a ver la diferencia que hay en el sector de la educación. Esta es una foto, pues tendrá 50 años, supongo, o 60, ¿no? Entonces, vamos a ver en la actualidad. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado en algo? Yo creo que no ha cambiado absolutamente nada. No, 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 no. Siguen enseñándole a los jóvenes a estudiar para buscar un empleo. Como dice un líder de aquí, del negocio, la fábrica de salchichas. O sea, la educación los pone y es como crear salchichas. Los ponen por un lado, salen por otro. Los ponen por un lado, salen por otro. Pero ingenieros, abogados, arquitectos, ingenieros, abogados, arquitectos, saben que no funciona, pero la educación sigue haciendo lo mismo. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? Bueno, pues vamos a parar a que el empleo está en trabajar para tener dinero, para pagar las deudas, te quedas sin dinero, vuelves a trabajar y entramos en la carrera que se llama la carrera de la rata. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia ningún lado. Yo tengo 1.063 años y, como he dicho antes, todo lo que coticé y todo lo que trabajé, ¿para qué? Para 400 euros al mes. Y el susto que se van a dar mucha gente cuando vea que ni 400, ¿no? Bien, entonces, eso es el empleo. Si vamos a los negocios tradicionales de la era industrial, pues vemos que dicen las estadísticas que de 2 a los 5 años fracasan, ¿no? ¿Por qué? Ingresos insuficientes para subsistir, falta de indicadores, falta de proceso de análisis, planeación de deficientes, bueno, un montón de cosas que hacen que fracasen. Entonces, parecemos que somos derrotistas, porque dicen mucha gente cuando explicamos el negocio decimos, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Porque si todos los negocios no van, los empleos tampoco, pues ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues hay muchas oportunidades en el mundo, ¿verdad? Una de ellas, pues sería el emprender, el emprendimiento. ¿Y qué es emprender? Bueno, Ramón Sancho, en uno de sus vídeos, habla de lo que es el código del dinero. O sea, desglosamos dinero, está la D, la I, la N, la E, todo tiene su significado. Pues emprender está en la E. ¿Y qué significa emprender? Pues emprender es la clave, la clave de la era de la información. ¿Por qué? Pues porque antes los jóvenes se podían ir a otros países porque hacía falta más mano de obra, entonces ganaban más. Pero ¿ahora qué pasa? Que los empleos se los están comiendo los robots, las máquinas, la tecnología. Entonces ya no pueden ir a ningún sitio. Entonces, ¿qué es lo que queda? Emprender. Ahora, ya que vamos a emprender, oye, pues ¿por qué no emprendemos en grupo? ¿Por qué no emprendemos en equipo? ¿Cómo es como nosotros hacemos? Emprender en equipo. ¿Y cómo lo hacemos? Emprender, como digo, quiere decir comenzar algo. O nuestras ideas hacerla realidad. Nosotros en equipo, como por ejemplo el equipo que estamos formando, cada uno tiene sus ideas, las comparamos, las hablamos y el equipo va creciendo, vamos trabajando unidos y en equipo. Lo que pasa que, ¿qué es lo que sucede? Este cambio, ¿cómo podemos dar? Este cambio con la mentalidad que tenemos. Si otra de las cosas del dinero, del código del dinero, es la N. Y la N que quiere decir nueva conciencia. O sea, nueva conciencia quiere decir que tenemos que cambiar la forma de pensar. Si no cambiamos la forma de pensar, no podemos avanzar. Porque si con la forma de pensar que tenemos, pudiéramos desarrollar otros negocios, ya los tendríamos. Pero no los tenemos, estamos donde estamos. ¿Por qué? Pues la forma. Entonces, tenemos que cambiar la forma de pensar para poder desarrollar estos temas. Venimos de un sistema socioeconómico que, 300 años enseñándonos a estudiar, trabajar, jubilarnos y esperar, pues bueno, por nuestra Navidad, ¿no? Entonces, ¿cómo está la gente? Pues dice, pues no sé, aquí yo sé que no tengo libertad, pero tengo al piste seguro. O como estos, que llega este señor, ayudarles y les dice, ahorita no, joven, estamos muy ocupados. Imagínate que va a ayudarles para trabajar con menos esfuerzo, pero están muy ocupados. Por lo tanto, las personas tienen, hay mucho escepticismo en el mercado. Pero tenemos que saber una cosa, que tenemos que luchar o contra el escepticismo o contra la competencia. Lo que no podemos pretender es no luchar. Tenemos que enfrentarnos a algo. Yo prefiero luchar contra el escepticismo que contra la competencia, cuando sea una merienda de negros, ¿no? Bueno, entonces es pues lo que dice Robert Kiyos aquí, si quieres ser rico, tienes que pensar en grande, tienes que pensar diferente. Él dice, la verdadera fuerza está aquí arriba, ahí es donde está la fuerza, ¿no? El éxito es lo que sucede cuando sobrevives a tu fracaso. Fíjate que en la universidad no nos enseñan esto, al revés. No fracases porque te suspendo. Haz esto, esto y esto porque te lo digo yo. Y hazlo bien, si no vas a la calle. Y aquí, en nuestro negocio, es al revés. Te dicen, fracasa, y fracasas bien, y contra más mejor. ¿Por qué? Porque después de fracaso viene el éxito, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nosotros creamos esos activos? Por Robert Kiyosaki, tiene otro libro que se llama El flujo del dinero. Hay cuatro, como vemos, hay cuatro partes. Y dice que en la parte izquierda está el 95% ganando el 5% del dinero mundial. Aquí abajo, que era donde yo estaba, que yo me pensaba que era dueño de la empresa, es trabajar duro, no tienes tiempo, si no trabajas no cobras, muchas deudas, fondos insuficientes. O sea, que estás trabajando, debes la hipoteca y tener deudas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar al lado derecho. Y en el lado derecho está el dueño de la empresa y está el inversionista. El inversionista no lo vamos a tocar hoy porque hace falta mucho dinero. El dueño de empresa, ¿qué es lo que sucede? Que el dueño de empresa sí tiene un sistema, como el que he dicho, tiene un sistema en el cual el dinero, como veis, trabaja para ti. O sea, el ejemplo más cercano que tenemos, Amancio Ortega. ¿Qué pasa con Amancio Ortega? Amancio Ortega a las 8 de la mañana abre 7.000 negocios a la vez. Y él puede estar en las Bahamas, pero le llega y le genera dinero pasivo, esté o no esté. Eso es lo que se llama crear activos. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues bueno, nos vamos a asociar con un fabricante. Este fabricante lleva 60 años, en 1959. Está un poquito desfasado, están 100 países, hay 7, 8 millones de empresarios. Su lance, bueno, ayuda a niños, tiene premios por todos los sitios, la ONU, la UNESCO, Globo Verde y un montón de premios más. O sea, un fabricante que vale la pena asociarse con él. Un fabricante, pues que está en uno de los mercados más estrictos del mundo, como es el de Estados Unidos, ¿vale? Que, si recordamos, a Al Capone no lo metieron en la cárcel por matar a 5.000 personas, sino por evadir impuestos. Imagínate un fabricante que lleva 60 años operando allí, si será bueno o será legal para poder asociarnos con él. Estos son los que lo fundaron, aquí, Ritz de Bosch y Jai Van Andel, ya fallecidos, que ahora lo regentan los hijos. Este Van Andel es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y él es presidente de la Asociación de Multinivel. Imaginaros qué empresa, qué compañía nos estamos asociando. Estos son nuestras marcas. Tenemos aseo personal, cuidado del hogar, con productos orgánicos, biodegradables, no dañan el medio ambiente. Cuidado de la piel. También Artistry lleva, estamos entre las 10 mejores del mundo, Nutrición, Nutrilite, Nutrilite, el número uno del mundo según Euromonitor. La única compañía que siembra, cosecha y procesa sus productos. Tenemos un sistema de tratamiento de agua, Spring, es combinación de carbono activo con lámpara UV, monitor electrónico de control, el filtro de carbón reduce más de 140 contaminantes. La lámpara UV destruye más de 99,99 microorganismos porque no se puede poner el 100%, se pone el 99,99. Mejora la claridad, el gusto y el olor del agua. Certificado por la NSF y Water Quality Asociación. Bueno, como veis, el inglés lo manejo de maravilla. Cumple las normativas 42, 43 y 55. O sea, tenemos un montón de cosas impresionantes para desarrollar un negocio impresionante. Entonces, cuando yo entré aquí, me dijeron, lo primero que me dijeron fue que tenía que consumir. Claro, ¿cómo no voy a consumir? Porque si este negocio, una de las cosas que me dijeron era duplicable y se trataba del ejemplo, o sea, de lo que tú haces, no de lo que tú dices, pues bueno, hay que consumir para conocer los productos y poder recomendarlos. Recomendarlos es un negocio minorista. Un negocio minorista, ¿qué hacemos? Consumimos, se lo decimos a personas, esas personas que nos dicen que no, las vamos a hacer clientes, vamos a tener 10, 15, 20 clientes que vamos a ganar el margen comercial y vamos a tener un negocio minorista. Y el negocio mayorista sería crear pequeñas franquicias, o sea, vamos a decírselo a más personas y vamos a crear una red comercial, personas que quieran trabajar con nosotros en equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿consumir por qué? Bueno, pues son una de las cosas de tanto sentido común. Yo, ¿por qué tengo que pagar un producto que vale 15 euros salido de fábrica? ¿Por qué lo tengo que pagar a 25 o a 30? ¿Por qué? Porque tengo que pagar a toda esta gente y la publicidad que es carísima. No es mejor comprar directamente al fabricante todo ese dinero que se ahorra, el fabricante no lo va a pagar para él y para nosotros. O sea, cosas de sentido común, ¿vale? Entonces, nuestro negocio, pues bueno, tiene tres pilares fundamentales. Uno es, como hemos dicho, el fabricante que nos vamos a asociar, que nos pone 60 años de experiencia, es el soporte global para el desarrollo de nuestro negocio con sus productos, con sus servicios, almacenamiento, distribución, un integrado plan de compensación mundial. Están 100 países, bueno, es algo increíble que tú puedas desarrollar un negocio asociándote con semejante compañía. Está el equipo humano, el equipo humano somos nosotros, que lo que hacemos es, nos vamos, como digamos, maestros enseñando a maestro, maestro enseñando a maestro, enseñando a maestro, enseñando a maestro. Y vamos creciendo y vamos creciendo y vamos trabajando juntos. Y aquí están los pilares importantes, que es nuestro programa educativo. Se llama Un Lau de 21, que es lo fundamental de este negocio. ¿Por qué? Pues porque en todo en la vida tenemos que aprender, tenemos que educarnos. Nos educamos a través de CDs, de libros, de eventos, seminarios, convenciones, vamos, algo que cambia totalmente, como decíamos antes, el de la jaula, la mentalidad esa. Y en este negocio, en dos, tres, cuatro, seis, un año, has cambiado totalmente tu vida. Yo he aprendido más en este negocio que en toda mi vida. Bueno, entonces me dijeron, en el programa educativo, me dijeron, mira, tienes que escucharte el mayor número de vídeos posible en el menor tiempo posible. Tienes que leer un montón de libros y, por supuestísimo, tienes que asistir a los eventos que organizamos. Ahora, mucha gente dice, no, es que claro, Anway, si donde más dinero gana es los eventos. Ahí van montones de gentes ahí pagando un montón de dinero. Pero, entonces, yo quiero aclarar que los eventos, Anway no tiene absolutamente nada que ver. Los eventos que Anway organiza, formaciones y tal, son gratis todas. Estos eventos, los libros, los vídeos, los organizamos nosotros, los empresarios, para aprender. Lógicamente, tenemos que pagar nuestra formación, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pero es que aquí ganan los de arriba, los que dan las charlas. ¿Sabéis una cosa? Pues que es verdad. Ganan los que dan las charlas, por supuesto. A ver, imagínate un 9% fundador que vaya a Argentina a dar una charla a explicar cómo se llega a Diamante. ¿Es algo lógico? Yo creo que no. ¿Quién tiene que dar las charlas? ¿Las personas que ya han llegado? Aquí no hablamos de teoría, hablamos de práctica. Por lo tanto, claro que ganan los de arriba. Pero aquí no hay arriba y abajo. Aunque no lo parezca. ¿Por qué? Yo llevo cuatro años en el negocio. Estoy, digamos que yo llego a Esmeralda. Ahora entras tú, empiezas a trabajar y trabajas el doble. Y ganas el doble que yo. ¿Cómo es posible que en cuatro años tú seas el de arriba? Pues así funciona nuestro negocio. No es piramidal. Aquí trabaja el que más gana. El que más esfuerzo pone. Por lo tanto, los eventos no son negociables. Porque también me dijeron, como he dicho antes, que esto es el ejemplo. Por lo tanto, no puedo decirle yo a una persona que vaya a un evento si yo no voy. ¿Vale? También me dijeron, cuando entré, que hay varios niveles. ¿No? Y el plan de compensación es cómo ganamos el dinero. Bueno, pues uno de ellos me dijeron, mira, si tú llegas a plata. Plata quiere decir una persona que va a mover entre él y su red. Vamos a crear una red comercial. Y entre todos vamos a ganar, vamos a facturar 20.000 euros. Más de 20.000 euros. Y entonces el fabricante, como he dicho antes, de lo que se quedaba en los intermediarios, el fabricante lo coge y lo reparte para tú. Entonces, una persona que llega a plata está ganando sobre 2.400 euros. Esto es por no meternos aquí a explicar ahora cómo funciona toda la tabla. Pero lo claro es que me dijeron eso. Tú llegas a plata, mantienes la facturación seis meses y llegas a platino y estás entre 3.000 y 4.000 euros. Ahora, ¿qué sucede con este negocio? Pues que sucede lo más bonito y lo más que más me gusta a mí. Que no se trata de que yo llegue a platino. Sino de, como muy bien dijo nuestro Apple el otro día, este negocio no es vender. Este negocio es ayudar a las personas. El vender es una de las cosas que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para refinanciarnos el negocio. Pero lo importante de este negocio es ayudarnos, ayudar unos a otros. ¿Para qué? Para que las personas lleguen a platino. Imagínate que vamos a salir y vamos a buscar a tres personas y les vamos a ayudar a que lleguen a platino. Vas a llegar a un nivel que se llama esmeralda y una esmeralda en este negocio está ganando de entre 5.000 a 8.000 euros. Ahora, si somos más ambiciosos, queremos ganar más dinero, vamos a salir fuera, vamos a buscar a seis, vamos a llegar a un nivel que se llama diamante. Un diamante está ganando entre 15, 16 o más. Entonces, el tema es ayudar a los demás. ¿Para qué? Para ganar ellos y nosotros. Antes eso de ganar, ganar no existía. Antes, pues ganaba el jefe y punto. Ahora, para que veamos la diferencia que hay. Estas personas seguramente habrán estado 20, 30 años estudiando desde la escuela, desde párvulos, hasta que han ganado la carrera. Imaginaros, ingeniería en sistemas, 31.000 euros al año, menos que un platino. Finanzas, 47.000, 4.000 euros al mes, menos que un esmeralda. Ingeniería en redes, 51.000, menos que un esmeralda. Matemático, 48.000. Enfermería, 54.000. Desarrollador de 9.000 euros al mes, menos que un esmeralda, como Dios manda. Imaginaros, un esmeralda, haciendo este negocio profesionalmente y bien, en dos años puedes llegar a esmeralda. Y ellos han tenido que estar 30 años para, posiblemente, encontrar trabajo. Bueno, aquí tengo otra reflexión muy bonita que vi en un libro o en un vídeo, que decía que, por ejemplo, vas de viaje, ¿verdad? Vamos de viaje y vamos por un paisaje y vemos muchas vacas. Marrones, blancas, hay blancas negras. Bueno, pues, ¿qué pasa? Tú vas con el coche y forman parte del paisaje. O sea, casi como que no les das importancia, ¿no? Ni se notan, ni se notan. Pero, ¿qué pasaría si llegamos y vemos una vaca roja, blanca, verde, azul, naranja, etcétera, etcétera? Las personas se quedarían con eso grabado. Muchos se harían fotos, otros, cuando llegaran a casa, explicarían, ¡Oye, he visto una vaca de colores! ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que ser vacas de colores. ¿Por qué? Porque tenemos que ser diferentes. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a ser raros, a ser diferentes. Porque no estamos en el sistema de estos. Estos son los profesionales. Los que están por ahí, por el mercado, con sus currículos, buscando trabajo. Los profesionales no llaman la atención, no se ven. Pero una vaca sí, sí. O sea, tenemos que ser vacas de colores. Aquí tenemos nuestros líderes, Cristina Costa. Cristina Costa fue la pionera de este negocio en España, en Europa y parte del mundo. Con su esposo que falleció, Luis Costa. Y, bueno, a cabo de los años, pues se casó con otro Luis, se casó con Luis Puente. Llevan 30 años formando personas, emprendiendo, ayudando a miles de personas en todo el mundo a construir negocios, a ser felices y a ser libres con este proyecto. Entonces, ¿en qué podemos ayudarte? Bueno, hay muchas razones. Una de ellas, pues bueno, sería ingresos adicionales. Bueno, una persona, pues que no es muy ambiciosa, tiene su empleo. Oye, 200, 300, 400 euros al mes, aparte de tus ingresos, yo creo que no estaría nada mal, ¿verdad? 200, 400 euros, no tienes que tocar, no tienes que tocar tu sueldo, imagínate. Opciones económicas, ser dueño de tu propio negocio. Como os he dicho, con una inversión de 32 euros, puedes crear un negocio incalculable, ilimitado. ¿Vale? Más tiempo libre. Y ese es el mensaje que a mí me gustaría dejar. Más tiempo libre. Porque la gente es lo que quiere, más tiempo libre. ¿Por qué? Porque si tienes tiempo libre, puedes estar más con tus hijos, puedes viajar. ¿A quién le gusta viajar? Hay personas como yo, hay personas como yo, que fíjate, conocemos el trayecto del trabajo a casa y de casa al trabajo. Y como mucho, Madrid, porque voy a las convenciones, a Barcelona, porque voy a ver alguna vez a Aura, y me parece que, bueno, y en Andalucía porque hice la mili allí, pero vamos, poco más. Imagínate los millones de kilómetros que hay en el mundo para poder viajar y conocer. Increíble, ¿verdad? Al que le gusta esquiar, le gusta las playas, y poder ir a las playas donde tú quieras. Desarrollar nuevas relaciones. Fíjate qué preciosidad. Mírate qué preciosidad. Esto sí que es bonito. Esto es el equipo que estamos formando. Maravilloso. Imaginaros, ¿para qué quiero ser yo rico si no tengo con quién disfrutarlo? Aquí nosotros vamos a disfrutar con todos, vamos a viajar las playas del mundo juntos. Hay una amistad increíble, maravilloso. Aquí, luego, vacaciones, plan de jubilación, porque dice, Raimón Sanzo dice, ¿y cuántos planes de jubilación hay? Pues mira, está el fijo, que es el del gobierno, y el que nosotros nos preparemos. Y dice que el susto que se va a llevar la gente cuando vea que no hay jubilación. Porque la nómina es algo que funcionó, por supuesto. A mí me ha funcionado muy bien. Pero dicen que la nómina pronto la veremos en los museos, ahí puesta, como algo que funcionó. Pero era en la era industrial. Ahora no funciona. ¿Vale? La jubilación. ¿Cómo va a haber jubilación? Si la jubilación nació cuando la era industrial. Nació cuando empezó la era industrial. Y, claro, era muy fácil. ¿Por qué? Porque si una persona, o sea, trabajaban y cotizaban 20, 30 personas, y se jubilaba una, hasta yo no sé hacer eso, pues le pagaba. Pero en los años 90 ya solo había 10 personas que cotizaban. Y una se jubilaba. ¿Ahora qué pasa? Que cotizan tres. Entonces, se jubila una. Y encima, cada vez estamos durando más. Así es que imagínate dónde va a ir la jubilación. Bueno, viajar. El reconocimiento. Maravilloso. ¿Cuándo has visto tú en un negocio? A ver que me voy yo de... ¿Cuándo has visto tú en un negocio que te reconozcan lo que has hecho? Que subes al escenario, que te dan un aplauso increíble y te reconocen por algo que has hecho. Maravilloso, ¿verdad? También el líder este que os hablo de Latinoamérica dice que, bueno, él era rector de una universidad y hizo algo grande en la universidad, pues para ganar mucho dinero. Y le dijeron al dueño de la universidad, oye, le podíamos a José Bobadilla, le podíamos hacer un reconocimiento, oye, porque ha hecho, ha inventado algo muy grande, le podíamos hacer un reconocimiento. Y ¿sabes lo que dijo el dueño de la universidad? Para eso le pagamos. Con que imaginaros, aquí estás al 3% y te dan un aplauso increíble, ¿no? Bueno, pues como he dicho, para recordarlo, siempre me gusta recordarlo, el negocio consiste tan sencillo, tan sencillo como consumir más económico, vender poco o mucho en un negocio minorista, y crear una red comercial que nos va a dar activos para poder ser libre. Entonces, yo espero haberos incomodado, haberos hecho pensar que vale la pena invertir 5 años de nuestra vida para ser libres, para ser felices, y no dedicar 40 años para ser libres a otro. O sea, que la decisión es tuya y tú eliges el capito. Pero yo os quiero decir que este negocio es lo mejor que me ha podido pasar. Y dentro de muy poquito va a haber miles de personas. ¿Cuántos vas a tener tú ahí? Porque ¿sabéis una cosa? Tengo una espina que yo hace 30 años ya estuve en este negocio. Y lo dejé. Y he perdido muchísimo tiempo. Muchísimas cosas que he podido hacer. Yo ahora podría ser mucho más libre. Podría haber viajado muchísimo más. Tener a mis hijos mejor. Ayudar a mi madre. Y hacer muchísimas cosas que no he podido hacer. Porque no tuve los huevos suficientes para hacerlo. Amigos. Así es que. Vamos pa'lante. Que esto es muy grande. Hay que asistir a los eventos para coger creencia. Fijaros que es un ciclo. Otro día lo podemos hablar. La creencia se coge con información. La creencia te da conocimiento. El conocimiento te da acción. La acción te da habilidad. Y la habilidad te da éxito. ¿Vale? Por lo tanto. Lo más importante que hay. Tenemos que educarnos. Tenemos que ayudarnos. Asociarnos al equipo. Estar en el equipo. Aprender. Crecer juntos. Oye. Y para adelante. ¿Vale? Por lo tanto. Bueno. Muchas gracias por haberme escuchado. Y nada. Vamos para adelante. ¿Vale? Un abrazo para todos. Muchas gracias, Diego. Ha estado fabuloso. Siempre nos sorprendes con una cosa, ¿no? Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros, Jesús. Cada día lo hacemos todos mejor y cada día vamos para adelante como un solo equipo. Vamos a hablar lo de más. Gracias. Vamos a ver. Sí.